Yo también, pero sobre todo a Mónica, que le gusta cuando le pegan a ella en el swing de su cabecita. Uno de los mejores exponentes de la champeta. Mira, a mí me empezó a gustar la champeta, en realidad, por Mr. Black. Porque yo soy caleña, me gusta la salsa, me gusta el reggaetón por la champeta. En realidad, me empezó a gustar hace unos añitos. Hágame, por favor, eso me alegra escuchar las palabras de ella. Y todos los días escucho personas que me dicen, Mr. Black, me comenzó a gustar la champeta cuando tú empezaste. Entonces, a pesar que hay otros artistas que también la vienen haciendo, a uno lo llena como con más moral, más ganas de seguir trabajando por esto. ¿La champeta cuánto tiene de vigencia? Muchos años. La champeta, desde que comenzó a coger como unos 30 años, pero ya tiene 50 años, desde que comenzó a llegar a los puertos en Cartagena. Primero empezó a llegar a Cartagena como aquellos marinos que se embarcaban y traían la música africana. Y se la daban de exclusiva, o sea, solamente las ponían los pick-up. ¿Esos pick-up? ¿Esos pick-up? Claro, tú sabes cuáles son los pick-up. Me acuerdo de la canción, apretando el pick-up. No, 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 los pick-up, ¿sabes cuáles son? No, no sé cuál es. Son los parlantes que ponen en las calles, en Barranquilla, en Cartagena. En Cartagena. Bueno, después a estos artistas como Viviano, Luis Tower, Kusima, que ellos fueron los que empezaron con él. ¿Cartageneros? Y a Chaguala se les prendió la llamita de hacer las canciones en español. Ah, claro, claro, claro. Pues que antes la champeta era más local, era más... Sí, era a nivel costa. En Cartagena. Cartagena, Barranquilla. Sayayin fue de los que empezó con la música ya a nivel... Le puedo contar un poquito de la historia. Nosotros fuimos, porque Sayayin, Afinaito, Álvaro, Álvaro y yo, fuimos el primer grupo consolidado de champeta, que dimos a conocer la champeta a nivel nacional. ¿Qué se llamaba como? Los astros de la champeta, cuando eso, la nube voladora, busco a alguien que me quiera, los trapitos al agua. Después la champeta descae, nosotros estábamos muy jóvenes, yo tenía 17, el Sayayin tenía, el Afinaito tenía 19. No contamos con el equipo que hoy tenemos y la experiencia que ya... La champeta descae hoy, hace seis años para acá hemos ido trabajando y mira ese poco éxito de artistas como... ¿Y estás con un nuevo proyecto musical? Bueno, hasta ahora, Aprestadito el Pico, que es mi última canción que... Buenísima. Ha sido la locura también a nivel de Colombia y a nivel internacional. Y estamos por lanzar una canción que es el mismo estilo de bandida, romántica, pero con bastante ritmo, que se llama Mujer Prohibida. Que este viernes estaremos haciendo el lanzamiento por las redes, como lo acostumbramos. ¿Cuándo lo haces? Mañana, mañana. El viernes, pero vamos a hacer el lanzamiento por las redes. Ok. El lanzamiento oficial ya es en un mes, ya con el disco físico. Con el disco físico. Pero una degustación de lo que va a pasar mañana. Bueno, pero así como sin pedacito la canción. Va a la música. Dice... Ha llegado el momento de decirte lo que por ti yo siento. Que mis noches sin ti han sido un infierno. Con el mayor respeto debo decirte la verdad. Prohibida mujer, eres prohibida, lo sé. Quiero que tú sepas que aunque tengas dueño, eres la que me mata, eres la que más quiero. Me encanta ese ritmo. Y no lo ha vuelto a invitar, ¿y no lo ha vuelto a invitar a algún reinado o no? Bueno, estuve... A poquito estuve en la coronación de la Reina Barranquilla. Sí. Ah, estuve en la coronación. Estuve también en la coronación de Reina de Reina, en el Festival de Oquesta. Quiero saludar a toda la gente de Barranquilla y todos los que estuvieron en los carnavales que me estuvieron acompañándome en casi 12 conciertos. Pero increíble. Gracias a Dios, todo el equipo, todo el elenco de nosotros al 100%. Y que se preparen Puerto Inírida, ¿y qué es? Bueno, se preparan Puerto Inírida y Puerto Concordia. Este fin de semana estaremos ahí. Uy, eso es aquí al sur de nuestro país. Estamos en Guaynilla, neta. En Cartagena, en el Festival de Oquesta, se entregaron el... En Barranquilla, perdón, el Congo de Oro. Ah, bueno, gracias a Dios, como los ganadores del Congo de Oro. El año pasado, el cerrucho fue la canción también de los carnavales, la Tretadita en Picó. Y ahí damos los años consecutivos dando duro, gracias a Dios. Hemos tenido tronco acogida. ¿Cuál crees que es el éxito para que una canción se vuelva la canción himno del carnaval de Barranquilla? Mira, tiene que tener mucho ritmo. Tiene que tener ritmo, movimiento, un tema específico que sea pegajosa. Y la fe que le ponga el artista que la está cantando. Claro. Nosotros el año pasado no nos ganamos el Congo con el cerrucho y era la canción del carnaval. ¿Y por qué crees que no? No sé qué pasó, la gente tuvo, hubo mucha gente resentida. Fue la canción del carnaval y la canción más pegada. ¿Tuvo Colombia? Y yo le dije a mi equipo, bueno, tranquilo, vamos a trabajar por la otra canción. Tretadita en Picó fue una de las favoritas. Y nos trajimos el Congo, estamos muy contentos. Y yo digo que a veces hay que luchar las cosas. Entre más luchadas son más... Entre más luchadas, mejor. Es más gratificante. Es que eso es el pase de los tres golpes. Ah, bueno, son tres pases. Ajá, el pase de los tres golpes. Habrá que cante la canción, si quieres... No, 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 no. Pero vamos a ir aprendiendo cómo es el pase de los tres golpes. La camita, el choque, el pase de tres golpes, así que bájalo, bájalo. Dale, 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 dale. ¡No, no, 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 no! Me pico, me pico, tú y yo apretadito y me pico, me pico, tú y yo apretadito y me pico. Suena reggae rocha, comienza la acción, el chavo en la tarima me pone y la canción. La camita, el choque, el pase del trego, fiasis que bámalo, bámalo, súbelo, súbelo, dale, 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 dale. ¡Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí para allá, de allá para acá, así mami, me gusta más! ¡Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí para allá, de allá para acá, así mami, me gusta más! Me pico, me pico, tú y yo apretadito y me pico, me pico, tú y yo apretadito y me pico. ¡Vacílala, vacílala, meneala, meneala, de aquí para allá, de allá para acá, así mami, me gusta más! Vacílala, vacílala Meneala, meneala De aquí pa' allá, de allá pa' acá Así mami, me gusta más Yo quiero bailar contigo Apretadito en el disco Que sientas el mar y la arena Apretadito en el disco Que sientas el caribe que corre por mis peras Apretadito en el disco Yo quiero bailar una noche chamfeta contigo Apretadito en el disco Tocale, tocale, tocale sonrillo Yo van y me saco de roa De la pasión del pueblo Al verlo de río y a la escuela Chema, chema, chema Chema, chema Se prendió Apretadito en el disco En el disco Tú y yo apretadito En el disco Tú y yo apretadito En el piso Vacílala, meneala Meneala, de aquí pa' allá La llá pa' acá Así mami, me gusta más Vacílala, vacílala Meneala, meneala De aquí pa' allá La llá pa' acá Así mami, me gusta más La camita El choque El pase de trego Flashy que va A lo bajo Súbelo, súbelo Dale, 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 dale Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale que hemos que hemos que hemos visitado como méxico está en chile ecuador ya estados unidos el parte de bélgica holanda y esos cuál crees que le llama mucho la atención tu música que tú nicaragua se me está escapando nicaragua le han hecho versiones a sus canciones verdad o está rica que los países europeos conoces alguno que baile bueno en belga más en el universo salió a las demás concursantes bueno afortunadamente cartagena no la vieron en ese momento nada más haciera con la manita así aspiras el día de mañana a estar en unos gramos siempre se ha recompensado con la con los premios que más una mira por lo menos yo miraba los premios con goberto si lo mirar y lo deseaba bueno premios de la televisión en la pota y hoy queremos ganar un premio grande hay que disparar a los dos grandes al latino y al americano sería bonito sería hermoso como como con sus canales también sobre todo cuando hace muchos años había muchos detractores también de la música urbana no nada que eso va a ser una vaina que va a pasar de moda de un añito dos añitos mira hasta dónde ha llegado en este momento y nosotros teníamos bastante gente en contra ellos mismos se suman al movimiento y defienden al cien por ciento nuestra música ya me recuperé ya no es que esa movida de la pierna yo me siento como un zancudo ahí sacudiendo las piernas el agüita no va a ser la de Dani no no es la mía bueno Dani espero que no esté enfermo cuando tenga gripe eso si no se no se no se bueno en las redes sociales estabas diciendo que mañana vas a finalizar tu proyecto nuevo mañana como acostumbramos nosotros a hacer en la costa primero la canción es una épico rey de rocha después la calentamos por la por las redes sociales mañana hacemos el lanzamiento por las redes sociales de la canción que hace la gente entra a alguna página nosotros por nuestra red bueno pila póngase nos decimos nosotros póngase trucha que sale porque hay trucha la canción lo más nuevo de Mr. Blanc pero tienes un horario específico de lanzamiento no tenemos horario no tenemos horario la expectativa que se pone a la expectativa y eso es un dos tres días en seguida cinco mil diez mil reproducciones y vas a hacer de pronto como estrategia que descargas gratuitas que a veces hacen eso pues como no 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 eso es por primera por primera los primeros días después ya jalo la cosa ya ves pues claro después hay cueste porque no te quiere el artista oye sino que haces un enganche claro que se vaya para los itunes claro para el digital y video para esta nueva canción video para cuando se espera bueno vamos a hacer video en Miami ah si en quince días estamos haciendo video Miami porque ahora que estuve en Miami vi unas locaciones que se prestan para la canción osea que van que van a corte van a corte a la canción excelente la Casa Blanca y la producción toda de Estados Unidos no gente de Cartagena pelado nuevo ah que bueno eso y aquí entre nosotros sale más económico si sale más económico lo que nos gastamos son lo que es la estadía estadíes estadíes aviáticos pero siempre me acostumo por lo menos todos los videos que tu ves de Mr. Black puro el ejemplo de una gente de Cartagena pero mire que eso es lo que me gusta porque él va mejorando va subiendo de nivel y sigues apoyando a los demás a los que van ahí es Cartagena 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 un saludo besa un aplauso para Mr. Black que nos ha acompañado hoy eh lotería no tenemos lotería volvió volvió a pegarse encendió batería muy bien cerrucho 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 y esta noche doy cerrucho se prendió la fiesta esta noche voy a beber traigan la manchena porque voy a amanecer Marla Caquito se le partió en las mañanas con uno bueno muy bien a las 11 y 10 de la mañana compartiendo con ustedes y muchas gracias no me cansaré de decirlo gracias a la teleaudiencia nacional que está muy pendiente también de nuestras nominaciones en los premios TV y novelas en los premios India Catalina gracias porque si no fuera por ustedes sería obviamente ilógico que estuviéramos obviamente presente eh dentro de los corazones de estos reconocimientos especiales Mr. Black le han preguntado miles de veces por qué le han dicho Mr. Black por qué se puso Mr. Black sí lo que pasa es que yo nosotros en mi familia somos 11 hermanos uy y todos mis hermanos son claros sí sí son claros yo soy el único moreno como claros como Mónica tengo hermana de color tuyo y así pues tengo hermana pero por qué por mamá o por tu mamá por mi papá que mi papá barranquillero ah ok eh ha habido antequeras y los antequeras son son claros son claros y yo salí negrito mi mamá y quién te puso alguien en el colegio mi abuelo me decía Black y Black Black y Black y ya cuando me metí en la música era finadito que Dios lo tenga en el cielo me agregó Mr. Black no Mr. Black claro y ahí quedo tengo una pregunta social tú que eres un ícono de la música de tu tierra estás ayudando por ejemplo algunas comunidades que a través de la música de pronto pueden salir un poco de los problemas de drogas de problemas de violencia lo estás haciendo yo tengo mi propia fundación que se llama la escuela de los tigres bravos ay que bueno donde bueno el objetivo la idea es rescatar a aquellos chicos que andan en malos caminos y inducirlos por la música que chévere y ya hay más de incluso ya tenemos dos pelados que están súper pegados en Cartagena y ellos ¿cómo llegan a la fundación? ellos llaman llegan al estudio nosotros tenemos un estudio nosotros tenemos una pequeña sede o sea que se empieza por algo claro es una pequeña sede ellos llegan se comunican con nosotros por medio de Facebook y Mr. nosotros queremos ser parte de la escuela y así ayudamos ¿tienes de pronto así como referencia o en el pensamiento alguno de esos chicos que hayan logrado levantar de las tinieblas? un poco si no que a ellos no le gusta prefieren mencionar por respeto claro te ayudamos en esa parte tenemos mensajes por acá en Twitter nos dice Chelita P Diana Vanegas me encanta Mr. Black conozco a alguien que se es barata bailando el choque el cerrucho y tenemos también otra cancioncita ¿no? bueno va a ser bandida 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 la canción la bailarina esta es más romántico de cali una vez más El presidente del género, ¿eh? Los que no creían, aquí me tienen. Para guiriarte. Jemí se bla. Está en la escuela de los tibres, bravo, ¿eh? Ya no eres la misma niña de prestigio que en la U no daba que hablar. ¿Cómo has cambiado? Tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad. Y es que ahora la noche se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad. Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás. Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar. Entre sábado un día me juraste que no iba a pasar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Hoy de Maruán, compa y mañuelo. Rafa, tango, no fre. Te olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar. Entre sábado un día me juraste que no iba a pasar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. A ver tremendo. León al diriarte y al barito. Esto es la casa de los místeres, míster, míster. Contigo, yo me equivoqué, yo no me arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo va a tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Yo me equivoqué, yo no me arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo va a tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste. Y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Échalo pa' atrás. Contigo, yo me equivoqué, yo no me arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo va a tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. Contigo, yo me equivoqué, yo no me arrepiento. Quiero que tú sepas que el mundo va a tanta vuelta. En un segundo, cambia el mundo. Tú cambiaste, me olvidaste, tiempo te lo cobrará. En las mañanas con uno 11 y 23 de la mañana Seguimos con Mr. Black Hablando de todos sus proyectos Mañana de lanzamiento musical Aquí ya nos dio una pequeñita primicia Pues esperamos que ustedes hayan prestado mucha atención Y se le hayan empezado a aprender ¿Dónde van a estar muy pendientes todos los televidentes Para encontrar esta canción mañana, Mr. Black? Bueno, en las redes, en las redes, en mi canal Mi fanpage que es inmenso Tenemos casi 500 mil seguidores Mi Instagram, que también tengo bastante seguidores Twitter ¿Cómo aparece en Twitter? En Twitter, MR, MR Black En Instagram, MR Black el presidente En YouTube, Mr. Black el presidente Mi fanpage, Mr. Black el presidente No tiene pierde Mr. Black No, ya, Mr. Black Está que baila esta muchisita, ¿qué hacemos? No, pero espere, tú muérecito un poquito ¿Qué hacemos, Mr. Black? Mira, aquí detrás de cámara le estoy haciendo una propuesta para el video Imagínese Aquí hace la protagón Está haciendo una propuesta Me toca exponerme el nivel de las cartageneras No, no va a bailar No va a bailar Ah, bueno, no va a bailar Me ayuda a que va corriendo la canción Tiene una historia Claro Sí, porque es que yo bailar como esas muchachas que estamos viendo ahí Sí, se me dificulta un poquito Bueno, muy bien Yo voy por la pierna Por el movimiento de la pierna ¿Con qué le matamos? ¿Con las que sabemos? ¿Con? ¿Con cerrucho? Sí, 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 yo voy cerrucho ¡Vamos a hacer rucho! ¡Vamos a mañana! ¡Un abrazo! ¡Vamos a mañana! ¡Adiós, polinesios! ¡Míster, míster, blá! ¡Au, a! ¡Chau, chau! ¡El protidense! Se prendió la fiesta Esta noche, guá, bebé Traigan la manchera Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho María Moñito se le partió La cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero Ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho 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 Mañana voy a estar en Puerto de Nuri. Ajá. Ah, Puerto Concordia y el Sampo de Nuri. Perfecto, entonces ya saben todos ustedes, arroba MrBlack. Arroba MrBlack, presidente de Instagram, y pueden ver avances de mi nueva canción, Mujer Prohibida. Chao, nos vemos mañana a las 7 y 30 de la mañana. ¡Uh!